Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el presidente de General Electric, Jeffrey R. Imelt, quien ratificó la confianza de la empresa en México y le expresó su interés por duplicar las compras a proveedores nacionales en 2018. El gobierno de la República y el sector privado revisarán juntos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aseveró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videcaray Caso, luego de sostener una reunión con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. Sistemas computacionales de al menos 1.600 grandes compañías y organizaciones en Estados Unidos han sido afectados por el ataque de un virus de tipo ransomware. Por séptimo año consecutivo, México logró en 2016 colocarse como el país productor de plata más grande del mundo al alcanzar las 186.2 millones de onzas por encima de Perú, China, Chile y Rusia. Los tripulantes de la primera misión análoga en la Mars Desert Research Station propusieron la creación de una agencia espacial latinoamericana, informó Víctor Román, representante de Perú en la expedición. A sus 68 años de edad, luego de una vida sin miedo a los excesos del cuerpo y del corazón, Joaquín Sabina no le teme a la muerte sino a una vejez con deterioro físico que le impida ver, escuchar o moverse por sí mismo. El equipo del Chelsea se coronó campeón de la Liga Premier inglesa al conseguir un complicado triunfo ante West Bromwich por 1 a 0 en duelo de la fecha 37, disputado en el estadio de Hawthorne.